¿Qué es el Comité de Operaciones por la Separación de Cataluña y el resto de España? Y en eso Cataluña tiene mucho que decir, lamentablemente, porque estamos destruyendo mucho empleo, tenemos casi 900.000 parados, casi 20.000 empresas menos en el último mandato de Artur Mas y tenemos el 30% de la deuda autonómica y un tercio del fondo de liquididad del Gobierno. El fondo de liquidez del Gobierno de España, el fondo de liquidez autonómico, un tercio del dinero de 2013 va a ir a Cataluña, a la Generalitat. Por tanto, queremos saber primero qué piensa hacer el Gobierno con los nuevos fondos que lleguen en un futuro. Nos parece bien que las comunidades autónomas puedan financiar sus políticas básicas de sanidad, de educación, de pagar las nóminas a los servidores públicos de ese fondo, pero también sería lógico que se dieran explicaciones por un lado de cómo piensa dedicar el Gobierno ese dinero y después que el Gobierno deje de tapar con la bandera independentista lo que es una realidad, que en la Generalitat, tanto el tripartito de Esquerra, PSC e Iniciativa, como el Gobierno de Artur Mas y el apoyado por el PP, han hecho un gran agujero y hoy lideramos la deuda autonómica española. Eso es una gran preocupación porque nos cuesta caro pagar la deuda, no nos dejan financiarnos y, además, tenemos que pagarlo con recortes, a veces no en estructuras políticas y en gastos identitarios o en subvenciones, sino que lo recortamos en sanidad y educación, como se ha visto en Cataluña. Y, por otro lado, también queremos comentar la realidad hoy de la falta de calidad democrática en Cataluña, en conjunto de España y, particularmente, de la corrupción. Ciudadanos quiere que la prioridad de esta legislatura, por lo menos en estas primeras semanas, nuestras dos primeras iniciativas va a ser plantear un pacto anticorrupción que vaya al Parlamento para luchar contra la corrupción, con modificaciones legales, pero también con acuerdos políticos, para que seamos los partidos políticos los que iniciemos, precisamente, el control interno a esa corrupción y también tenga medidas de transparencia en la ley. Y, segundo, una ley electoral justa, proporcional, donde vagan igual los votos, donde los partidos no sean los que escojan las listas electorales, sino los ciudadanos en listas abiertas, donde los partidos tengan que publicar sus cuentas en la página web, donde los partidos no puedan recibir condonación de deuda de las cajas de ahorros, como ha pasado en la mayoría de casos en los últimos años. En definitiva, una ley electoral moderna, justa y al servicio del ciudadano, y un pacto anticorrupción para limpiar las instituciones de corrupción y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Esas son las dos primeras iniciativas que plantearemos hoy en la ejecutiva del partido, para que el grupo parlamentario las ponga en marcha, con todo el programa electoral que llevamos, por supuesto, pero nos parece prioritario que si el tercer problema de los españoles son sus políticos y sus partidos, tomemos cartas en el asunto. Algunos llevan 30 años y no hacen nada, otros llevamos 6 y nos da vergüenza, nos preocupa que el principal problema de quien nos paga el sueldo seamos nosotros, seamos los representantes públicos. Por tanto, manos a la obra, algunos ya venimos casi 6 años haciendo esta propuesta de ley electoral y de lucha contra la corrupción, y no hemos tenido éxito porque los partidos mayoritarios, Convergencia, PP y PSOE, básicamente, han blindado esa partitocracia actual. Nosotros queremos romper ese muro de partidocracia para abrirlo a los ciudadanos y nos parece que la mejor manera de hacerlo es con un grupo parlamentario que ha crecido, que tiene legitimidad para hacerlo y que va a plantear en esta legislatura una batalla democrática en el Parlamento, pero también se hace falta a nivel social con el apoyo de muchos ciudadanos españoles que estoy convencido, y en Cataluña particularmente, que quieren esa ley electoral y que quieren acabar con los casos de corrupción. Hoy vemos el caso Payarols, otra vez, otro caso, una vergüenza, 14 años después, que tarde 14 años en verse finalmente este caso. Yo creo que eso es inédito, no se puede hablar de justicia muchas veces con este tipo de demoras, pero por otro lado nos preguntamos por qué hay seis imputados de Unió, Democrática de Cataluña, de Convergencia y Unió, por qué está también el exportavoz de Unió y ahora militante del Partido Popular, Enric Millo, y por qué dice el juez que se han llevado más de 200.000 euros, presuntamente, de subvenciones que tenían que ir a los parados, a formar a los parados, y van finalmente, o puede ir finalmente, a un partido político. En Andalucía hubo un caso, hace poquito, el caso de los Eres, que fue muy conocido, moralmente muy reprobable, donde lo que pasó es que la gente se llevaba, en este caso el gobierno andaluz, la Junta, se llevaba dinero del dinero de los Eres, del dinero destinado a los parados. Pues bien, en Cataluña ya tenemos nuestro caso, que es el caso Payarós, donde hay un caso que a los parados y a la formación de parados parece ser que algunos ponían la mano por el camino y se llevaban parte de ese dinero. Todo esto, evidentemente, tiene que ser juzgado, pero nos parece ya bastante sintomático y lamentable que tengamos estas imputaciones y que haya un partido político que gobierna la Generalitat detrás, junto al otro partido que gobierna, que es Convergencia, que tiene la sede embargada, por el caso Palau, por más de tres millones de euros de responsabilidad civil. Cuando tienes a los dos partidos de gobierno, unos con la sede embargada subsidiariamente por la responsabilidad del caso Palau, otros implicados en presuntas subvenciones llevadas o que se las han llevado ilegalmente del dinero de los parados, pues nos parece muy grave. Y frente a esto, ni Artur Mas ni Junqueras llevan en su agenda luchar contra la corrupción ni un pacto contra la corrupción como el que proponen Ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!